Hola amigos pues ya regresé y estoy nuevamente con ustedes y antes de empezar con el video quiero pedir una disculpa porque no he contestado comentarios pero la verdad es que empecé y me empecé a sentir mal de los ojos me empezaron a dar piquetes y a doler el globo ocular y como en mi familia hay mucho antecedente de glaucoma pues preferí descansar la vista hasta mañana que ya tengo mi cita con el especialista para que me tome la presión del ojo y me diga a qué se debe esos piquetes y esos dolores así es que por el momento pues me van a disculpar que no esté contestando comentarios pero bueno eso no es tan importante solamente quería disculparme vamos a empezar con el video que vi y que me llamó mucho la atención yo sé que ya saben de qué voy a hablar que a lo mejor este personaje a muchos no les gusta a muchos les simpatiza muchas la quieren mucho tiene muchos seguidores y bueno yo no yo nada más quiero hacerle una observación a Kayle porque estuve viendo ven que el niño está enfermo y estuve viendo que están en el hospital el niño está tendidito en la cama ella está con su hermano Cuchín cuando habla con Marvin por teléfono pero lo tienen en altavoz y comienzan un poco como a discutir de quién se va a quedar a cuidar esa noche al niño si Marvin o Cuchín y su esposa Kayle dice que ella prefiere que se quede su hermano con la esposa porque no puede garantizarle una hora en la que va a llegar al otro día y él alega que tiene que irse a trabajar pues para conseguir dinero para pagar lo del hospital cosa que sabemos que no va a pasar pero bueno ojalá por lo menos tiene buenas intenciones total que deciden que se quede Cuchín pero aquí lo desagradable es que estén hablando de esto delante del niño porque es niño pero piensa y se da cuenta de lo que pasa y en este momento que este pequeñito se siente tan mal que no es para que esté escuchando este tipo de conversaciones pudieron haber sido más prudentes y salirse al pasillo y hablar con Marvin y no estar hablando delante del niño después pues ya decidieron que quién se va a quedar y ya es hora de que Kayle se vaya a su casa a descansar porque tiene otro pequeñito que le está esperando afuera que ella estuvo todo el día en el hospital pero su bebé y su otra hija también estuvieron ahí afuera porque la cuñada que es la que los cuida pues estaba ahí en el hospital porque Kayle tuvo que ir de emergencia porque el que lo fue a meter a ese hospital pues fue Marvin y ahí noté otro dato Kayle si yo no sé por el cansancio o por qué razón pasó esto pero se vio muy mal la verdad se vio muy mal que ya te vas te despides del niño pero en ningún momento te acercas a darle un beso y a decirle unas palabras de consuelo o de aliento que en mi religión sería algo así como que Dios te bendiga que Dios te cuide que sueñes con los angelitos abrazarlo darle un beso arroparlo y explicarle te vas a quedar con tu tío porque tú sabes que yo me tengo que ir por tus hermanitos no como si ya fuera un adulto Kayle se despidió y se fue y aunque este niño sea un adulto pues siempre nos hace falta un abrazo de nuestra madre y un buenas noches no creen ustedes así que Kayle ahí sí te viste muy mal y discúlpame pero ahora sí que este va a ser el video de todo lo que hiciste mal de todo lo que hiciste mal con referente al niño no te voy a estar alabando hoy porque hay cosas que hiciste mal y porque otros canales yo he visto que han visto otras cosas y te han hecho videos pero veo que nadie habla de esto y a mí sí me parece importante porque es un niño después regresas al otro día y fuiste a pedir lo que se debía la deuda que tenías en el hospital cosa que está bien porque la vas a pagar tú entonces pues siempre hay que estar prevenidos y bueno ahí en el hospital te dijeron que el niño tendría que salir hasta el día lunes pero siempre son un poquito exagerados ¿no? entonces tú fuiste a pedir la cuenta y nuevamente delante de tu pequeño empiezas a decir la deuda que ya tenías hasta el momento que eran de dos mil doscientos que sales algo así y que si se quedaba otra noche más iban a ser cuatro mil y el caso es que para el lunes pues iban a ser siete mil que sales y decides retirarlo porque dices que no tienes esa cantidad para pagarla y nuevamente frente a tu hijo el que hayas decidido llevártelo esa noche bueno ese día me parece bien porque si uno no tiene pues no tiene ¿verdad? y ni modo por lo menos pues el papá lo fue a dejar ahí pero alguien se tiene que hacer cargo de la cuenta porque el niño no se va a quedar ahí de por vida entonces pues en este caso creo que te toca a ti y tomaste una buena decisión eso yo no te lo recrimino que bueno que piensas así que si no te alcanza pues no te alcanza mejor tú lo cuidas en tu casa o lo llevarás a un centro de salud o donde te salga más económico porque cada quien se atiende de acuerdo a las posibilidades que uno tenga pero lo que no estuvo bien es que estés hablando del dinero y de lo endeudada que estás y de que unas cantidades que no vas a poder pagar porque ese gasto te lo está generando la salud de tu hijo y nuevamente es una preocupación para este pobre pequeño que imagínate a su corta edad se está sintiendo muy mal por el dengue hemorrágico ya lo hiciste sentir mal ayer con la conversación que escucho entre tú y Marvin después te despides de él no lo abrazas no no lo arropas a lo mejor no lo tienes acostumbrado a esos detalles pero pues sería bueno que lo hicieras y después le echas encima la pena de saber que tú vas a tener problemas económicos por causa de que él se enfermó esos son detalles que no nada más tú sino todos los papis deberíamos de cuidar y mucho y a veces los pasamos por alto por la misma situación que estamos viviendo por eso es que te digo que te hago estas recomendaciones que tampoco quiero pensar que lo hiciste a propósito o que lo hiciste con para hacer sentir mal a tu hijo no yo estoy segura que no yo estoy segura que pues fue sin meditar las consecuencias de estos hechos y sin analizarlas ¿verdad? y lo atribuyo a lo abrumada que debes estar pensando que tienes que pagar porque los adultos ya pensamos en cosas más materiales que tienes que pagar que si el papá te va a dar o no te va a dar que lo más seguro es que no te dé y lo sabemos pero bueno trata de corregir estos detalles que hay por el bien de tus niños porque en verdad están muy pequeñitos para que estén pasando por estos momentos y bueno mis queridos amigos pues ya platiqué un poquito con ustedes ya les comenté el por qué no voy a poder contestar comentarios todavía siento la mirada muy irritada pero bueno nada que un buen descanso no me no me alivia y claro ir a ver al doctor al especialista para que me diga que está pasando pero sobre todo amigos este los voy a ver mañana porque no puedo ver o bueno si puedo ver pero yo quiero descansar mis ojos pero si escucho muy bien así es que no estoy viendo los videos pero los estoy escuchando pero el de Kaylee si lo vi si lo vi fue por instinto no sé y bueno pues aquí el video que les quería comentar así es que mis queridos amigos a ver ustedes que opinan espero me dejen muchos comentarios aunque no pueda ponerles corazoncito pero bueno de alguna manera me entero de lo que me dicen así es que los veo en un próximo video adiós